¡Hola campeones y campeonas! ¿Listos para trabajar nuestros brazos y nuestro abdomen en el día de hoy? Entonces arrancamos. Vamos a calentar un poquito, vamos a caminar hasta una plancha alta, mandamos la cadera hacia arriba formando pike, regresamos a nuestra plancha alta y regresamos arriba de pie. Nuevamente caminamos a una plancha, nuestras manos quedan a la altura de nuestros hombros, mandamos hacia arriba la cadera, extendemos y regresamos. El día de hoy vamos a ocupar unas pesitas un poquito pesadas, en este caso unas de 4 kilos y unas ligeras de 2 kilos. Si no tienen pesas similares pueden usar lo que ustedes tengan en casa y si no tienen más cuernas no se preocupen, lo único que van a hacer es aumentar el número de repeticiones. Vamos, la última un poco más. Regresamos, excelente. Vamos a tomar las pesas más ligeras que tengan al alcance y vamos a realizar un curl de bíceps, giramos muñecas y bajamos a una extensión de tríceps. Nos preparamos, espalda derecha, arriba. Giramos muñecas, bajamos en extensión de tríceps, arriba. El abdomen siempre contraído, la espalda siempre derechita. Si están haciendo similares, pues lo hacemos un poquito más rápido. Vamos, un poco más. Pueden descansar cuando lo necesiten, escuchen su cuerpo. Vamos, arriba un poquito más. Apretamos. Espalda derecha. Muy bien, vamos a ir al piso, vamos a tomar nuestras mancuernas más pesaditas. Vamos a colocar las mancuernas sobre nosotros y vamos a llevarlas hacia el centro, ¿ok? Nos preparamos. Las llevamos hacia el centro. Hacia adentro esas mancuernas. Hacia adentro. Extendemos. Controlamos el movimiento. Arriba brazos. Hacia adentro. Vamos. Hacia adentro. A su velocidad, va a depender de cuánto pesan sus mancuernas y si están haciendo similares, ya lo saben, hacemos más rápido. Vamos, un poquito más. Controlamos el movimiento. Excelente. Nos vamos a poner de pie. Vamos a tomar nuestras mancuernas más ligeras. Vamos a realizar un martillo hasta la mitad y vamos a abrir hacia los lados en forma de L nuestros brazos. Nos preparamos. Subimos. Abrimos. Bajamos. Vamos a dividir este movimiento en dos partes. Nuestro martillo y nuestra apertura. Vamos. Controlamos el movimiento. Espalda derecha. Vamos. Un poco más. Espalda derecha. Excelente. Lo están haciendo muy bien. Vamos, campeones. Campeonas. A trabajar esos brazos el día de hoy. Muy bien. Nos vamos a ir al piso. Nos vamos a recostar. Vamos a tomar nuestras mancuernas más ligeras y vamos a subir en un medio puente. Subimos. Extendemos la pierna completamente y juntamos nuestros brazos y la pierna. Arriba. Arriba. Brazos extendidos, pierna extendida. Vamos. Arriba. Bien. Extendidos los brazos, esa pierna. Controlamos los movimientos. Dos. Vamos. Arriba. Un poco más. Perfecto. Vamos ahora a tomar asiento. Vamos a elevar nuestras piernas y vamos a hacer un bíceps curr abierto y cerrado. Vamos también a abrir nuestros talones de afuera hacia adentro. Vamos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Hacemos bíceps curr normal. Y al abrir hacemos un bíceps curr abierto. Vamos. Controlamos. Vamos. Arriba. 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 Si necesitan descansar lo pueden hacer en cualquier momento. Vamos. Yo sé que pueden. Vamos. Arriba. Abrimos. Cerramos esos talones. Vamos. Arriba. Arriba. Un poquito más. Ya se acaba. Excelente. Vamos a recostarnos en el piso. Vamos a tomar nuestras mancuernas más pesaditas y vamos a ponerlas sobre nosotros juntas y vamos a llevarlas hacia el pecho. Vamos. Arriba. Juntamos esas mancuernas. Bajamos. Los codos. Los codos bajan pegados a nuestro tronco. Arriba. Bajamos de esa mancuerna. Pegamos nuestros brazos al tronco. Vamos. 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 Arriba. Controlamos. Vamos. 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 Que se acaba campeones y campeonas. Vamos. Vamos ahora a cambiar de lado. Vamos a hacer un medio puente. Extendemos brazos. Extendemos la pierna. Y los juntamos de arriba. Nos preparamos. Arriba. Bien extendida esa pierna. Esos brazos. Controlamos el movimiento. Arriba. Vamos. Arriba esa pierna. Arriba esos brazos. Recuerden, si están haciendo cima en cuernas, hacemos un poquito más rápido. Vamos. Vamos. Arriba. Últimos segundos. Excelente. Nos ponemos de pie. Tomamos nuestras mancuernas más pesaditas. Y vamos a hacer un bíceps curl cross body. Cruzamos esa mancuerna al lado contrario de nuestro cuerpo. Vamos controlando esa subida. Vamos controlando esa subida. Trabaja nuestros bíceps. Vamos. Arriba. Apretamos. Contraemos. Vamos. Controlamos ese movimiento de la mancuerna. Un poco más. Vamos para el piso. Y vamos a hacer una cobra. Y vamos a hacer un diamante con nuestras manos. Lo ponemos en triángulo. Bajo nuestro pecho. Y empujamos. Hacia arriba. Empujamos. Empujamos. Ese triángulo con nuestras manos debe estar abajo de nuestro pecho. Empujamos. Trabaja nuestros tríceps. Vamos. Empujamos. Un poquito más. Un poquito más. Más fuerza. Empujamos. Un poco más. Que se acaba. Se acaba. Vamos. Descansamos un poquito. Nos vamos a preparar para hacer una plancha alta o una plancha en rodillas en caso de que no puedan ser a la plancha alta. Y vamos a llevar un solo brazo al piso. Tocamos el codo y subimos. Vamos. Plancha alta para las personas que puedan. Bajamos el codo. Subimos. Mismo brazo. Si no podemos la plancha alta, bajamos a una plancha en rodillas. No hay problema. Ustedes deciden cuál de las dos hacer. Arriba. Controlamos. Arriba. Manos a la altura de los hombros. Abdomen contraído. Excelente. Próximo ejercicio. Vamos a hacer un sit-up y vamos arriba a dar unos punches, unos golpes. Descansamos. Tomamos nuestras mancuernas ligeras. Si no podemos subir mucho, no hay problema. Hasta ahí. Cortito. Vamos los golpes. Regresamos. Si no podemos subir mucho, hasta ahí. Si podemos subir completo, subimos completo y damos los golpes al frente. Controlamos la bajada. Vamos. Al frente. Energía en esos golpes. Sé que pueden. Vamos, campeones y campeonas. Fuerza en esos golpes. Recuerden. Recuerden. Recuerden, pueden descansar cuando lo necesiten. Un poco más. Vamos a dejar esas pesas a un lado. Y nuevamente vamos a hacer el lado que nos falta de la plancha. Vamos a dejar una plancha alta o una plancha en rodillas. Y vamos a bajar el brazo contrario y a subir. Plancha alta. Bajamos. Codo al piso. Arriba. Codo al piso. Arriba. Si necesitamos hacer la plancha en rodillas, hacemos la plancha en rodillas. O caso contrario, si ponemos un poquito más, una plancha completa. Subimos y bajamos. Mismo lado. Vamos. Arriba. Ya casi terminamos, campeones y campeonas. Vamos. Fuerza. Lo están haciendo. Un poco más. Un poco más. Excelente. Descansamos. Último ejercicio. Vamos a hacer una plancha en codos. Y vamos a girar esa cintura. Despacio. Vamos a controlar el movimiento. Si necesitan descansar, lo pueden hacer en cualquier momento. No se olviden. Vamos. Giramos de esa cintura. Controlamos el movimiento. Giramos. Giramos. Vamos. Controlamos. Despacio. Giramos de esa cintura. Giramos de esa cintura. Vamos, vamos. Último ejercicio. Ya casi acabamos. Ustedes pueden, campeones y campeonas. Y si les gustó esta rutina, no se olviden de dejar su pulgar arriba. Se los voy a agradecer muchísimo. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Ya casi terminamos. Vamos. Perfecto, campeones y campeonas. Vamos ahora a estirar un poquito. Nos preparamos para un estiramiento súper cortito de un minuto. Respiramos. Ahora vamos a una pose del niño. Nos quedamos un segundo en esta posición. Vamos ahora. Cruzamos el brazo por debajo. Andamos hacia atrás nuestra cadera. Unos segundos. Cambiamos de lado. Lado contrario. Cruzamos. Regresamos. Regresamos. Vamos ahora a hacer una cobra. Ahí. Empujamos hacia atrás. Regresamos. Vamos ahora a hacer un cat-cow. Vamos. Curvamos nuestra espalda. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y felicitaciones, campeones y campeonas. Hicieron un excelente trabajo el día de hoy. Acá les dejo otro video para seguir entrenando. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en una próxima.